Yo conocí a la Agustiniana a través de un proyecto de investigación. Un grupo de profesores de nuestra institución se contactó conmigo para que les ayudaran en un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación se ha desarrollado durante todo este año, está prácticamente terminado. Y durante ese camino la universidad creo que vio el desempeño, vio que el proyecto funcionó, vio resultados que se requerían, incluso un poco más allá tal vez de lo esperado. Y eso unido a una trayectoria por años que llevo como investigador y también como gestor de investigación. Pienso yo fue lo que finalmente hizo decidir a la universidad por pensar en mi nombre para esta alta responsabilidad. Yo inicié mi labor como profesor en la Universidad de Los Andes. Fui asistente graduado allá cuando hice la maestría. Después fui profesor 10 años de la Universidad Javeriana, que de hecho es una universidad con la que siempre he mantenido un vínculo importante. Y después he sido profesor de la Escuela de Comunidad Javeriana de 95 años. Durante todo ese tiempo he permanecido en instituciones que son muy estables. Y posiblemente es el sueño de muchas personas llegar a esas instituciones. Pero lo que yo vi de la Universidad fueron varias cosas que me llamaron mucho la atención. No fue la seguridad, porque la seguridad yo ya la tenía. Fue el reto. El reto de ver que hay una institución que quiere la calidad, pero sobre todo quiere soportar la calidad a partir de los valores. Y para mí eso es fundamental, porque sé que las grandes metas, los grandes logros se alcanzan a través de los valores. Y yo estoy convencido que la Universidad, trabajando fuerte, toda la comunidad, trabajando en equipo, orientando unas pautas claras, podemos fácilmente ser una Universidad Top 20 en términos de investigación en el país. Y esa es la meta. ¡Gracias!